De siempre, reiterarles a todo el pueblo de Salto un buen 2017. Nadie esperaba esto, lo estamos enfrentando como se debe y como corresponde. Hemos puesto todos los recursos humanos y tecnológicos que tenemos a mano para el beneficio de la gente afectada. Somos conscientes que tal vez en algún momento no hemos podido llegar en algunos lugares, le pedimos tolerancia, estamos tratando de todos lados, pero realmente la tarea de bomberos, de la gente de Salud, la persona de Vanina, la gente de Acción Social, la persona de Belén, la gente de Acción Social del Corralón, la persona de Claudio, de Jorge Romero, toda la gente de Ernesto Bolinaga, la gente de José Luis Cortés, todo, todo el personal municipal se ha bloqueado para trabajar en beneficio de todos los vecinos. Con Camilo estamos trabajando codo a codo para organizar y planificar trabajo a futuro y por supuesto con toda la experiencia que nos pueden aportar nuestros bomberos, la persona de Osvaldo Lórico, conjuntamente con la Junta Municipal, y más lo que ha hecho la gente de Dirección de Hidráulica, la Dirección de Emergencia Provincial de la Provincia de Buenos Aires, que han venido desde el primer día acá a Salto, todo lo que es el equipo de trabajo de emergencias de estas características, Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, que se puso a disposición de Salto, que han hecho una tarea encomiable, que realmente están trabajando codo a codo. De hecho, anoche, domingo, yo me estaba contactando a los fines de pasarle una evaluación de cómo evolucionaba el clima en Salto, cada dos o tres horas me conectaba con el señor Hugo Gervasio para que yo le pase un informe de cómo era el tiempo en Salto en horas de hoy de la noche del primero, así que, bueno, nada, estamos todos conectados y tratando de esperar que esto pase lo más pronto posible y poder que el retorno a la casa, a la familia, sea lo más pronto posible, que también es un tema que tenemos que ir planificando para hacerlo de forma ordenada y organizada. Bueno, acá hay una cuestión climatológica que realmente nadie lo esperaba, acumulamos en tres o cuatro ciudades alrededor de casi 280 o 290 milímetros, Pergamino, Rojas, Colón, nosotros. Seguramente la gente también hace sus propias evaluaciones domésticas, digamos, de por qué si fue cuatro días que paró sin llover, por qué creció. Todas esas evaluaciones nosotros las vamos a plasmar en la reunión del Comité de Cuenca que se va a hacer el 12 de enero y seguramente nuestro intendente, todos los conocen y saben cómo es su perfil y su característica, no se va a callar nada y seguramente con los elementos de rigor, la documentación que estamos nosotros acumulando y que naturalmente les acercan los expertos en este tipo de cosas, la vas a saber en esa reunión. Así que aparte él está minuto a minuto, codo a codo, comunicado con nosotros y está monitoreando toda esta situación realmente compleja y que la verdad no es necesario para nada. Así que... ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.